Jackie Rivera cuenta la verdad sobre su embarazo, aparece presumiendo su barriguita y seguidores envían respuesta inesperada. Hace cinco meses Jackie Rivera anunció su embarazo y al principio se trataba de un rumor, pero pronto dio la cara y junto a su esposo informaron que tendrían a su cuarto hijo. A los seguidores le ha hecho ruido la inestabilidad de la pareja. Primero estaban separados, luego anuncian que un bebé viene en camino y a finales de 2019 se recorre la voz de que se distanciaron de nuevo. En medio de esta tormenta Jackie abrió su corazón y publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que presume su barriguita. Sin embargo fueron sus palabras las que generaron en sus seguidores una increíble respuesta. Como muchos sabrán, el bebé 4 fue una gran sorpresa para la que no estaba lista. Sé que un bebé es una bendición, pero cuando uno ya tiene en su mente que terminaste con esa parte de su vida de tener bebés, cuando te has acostumbrado a tener niños grandes y estás fuera de la fase del bebé, estaba realmente emocionada de que Jordan estuviera entrenado para ir al baño. No necesitaba llevar una bolsa de pañales, estaba lista para viajes a Disney con niños grandes, contó la hija de la cantante Jenny Rivera. Entonces obtienes la noticia de sorpresa, su control de natalidad no fue efectivo. Creo que es un gran shock para cualquier mujer. Lloré por mucho tiempo y le pregunté a Dios cómo está pasando esto, señor, confesó. Pero después de tres meses pude volver a la paz con el cambio en mi vida. Esto no se esperaba, pero es felizmente bienvenido. Confío en que Dios tiene un gran propósito para este milagro y estoy emocionada de conocer a mi bebé, terminó diciendo Jackie Rivera. Su mensaje desaltó de inmediato una lluvia de bendiciones por parte de sus seguidores. Estas hermosas felicitaciones. Es un bebé especial porque fue hecho por elección de Dios. No importa lo que tomemos, si Dios nos envía una bendición, solo necesitamos vivirla en las manos de Dios y mantener nuestras manos abiertas y recibir el pequeño milagro. Eres tan bonita, tu milagro te hace brillar aún más, comentaron.